¿Te interesa mejorar tu capacidad financiera? A continuación, si no conoces lo que tienes, menos sabrás en qué te lo gastaste. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de las personas adquirimos cosas, ropas, zapatos, autos, a través de créditos? La respuesta es simple, porque no tenemos el hábito de realizar un presupuesto personal. Y como no alcanza para cubrir las necesidades básicas que van surgiendo, comenzamos a comprar haciendo uso de créditos, pagando intereses que no serían necesarios si realizáramos un presupuesto efectivo. Pero no te preocupes, aquí aprenderás las partes que tienes que considerar al hacer tu presupuesto personal. Lo único que tienes que hacer es estar atento, registrar y poner en práctica lo aprendido. Muchas veces recibimos nuestro pago quincenal y comenzamos a repartir sin saber cuánto tenemos y sin priorizar necesidades. Por ello, toma tu tiempo, cuenta y registra lo que ingresa mensual o quincenalmente a tu cuenta. Ya sea pago de nómina, comisiones, rentas, becas, apoyos económicos, ingresos de negocios particulares o todo lo que sea que ingrese a tu cuenta. Es importante que lo revises a detalle, hagas la suma y anotes el total de tu ingreso fijo mensual. De aquí parte tu presupuesto. Una vez teniendo tu ingreso mensual registrado, debes pagarte primero a ti mismo. Esto es básicamente el ahorro que destinarás mes con mes. Tú decides el porcentaje, te recomiendo, comenzar desde un 10% de tu ingreso neto mensual e ir incrementando gradualmente. Y si no puedes ahorrar este 10%, con lo que puedas. Lo importante es que vayas creando el hábito en ti mismo. Puedes asignar una meta, comprar una computadora, la televisión que te agrade o pagar esas vacaciones que tanto deseas con tu familia. Esto te ayudará a disciplinarte y a ver ese ahorro como algo alcanzable. De igual forma, puede utilizarse este ahorro para invertir en un negocio que sea rentable o redituable para tu economía. Y no olvides, no ahorres lo que puedas después de gastar. Gasta lo que te queda después de ahorrar. El tercer paso consiste en considerar y registrar los gastos fijos mensuales. Luz, agua, gas, servicio de cable, gasolina, gastos de transporte, colegiaturas, teléfonos, cualquier cosa. Son aquellos gastos que son ineludibles e indispensables y son de primera necesidad. Al hacer este ejercicio, además de llevar un registro puntual, te va a permitir hacer una reflexión y ajustes de condiciones en el ahorro de servicios que terminarán impactando en la reducción de tus gastos fijos mensuales. Te lo explico. Podrías aplicar medidas en casa para el ahorro de energía eléctrica y así disminuir el consumo mensual de este servicio. En gastos de gasolina, podrías planear mejor tus recorridos para ahorrar en el consumo de este combustible y así puedes realizar ahorros con cada uno de los servicios. Después de considerar los gastos fijos, continuamos registrando todos aquellos gastos variables que cambian mes a mes según las circunstancias. Ejemplo, pagar la fiesta de aniversario de tus padres, comprar boletos para ir al cine o comer en un restaurante que tú quieras y comprar cosas que te agradan. Todos estos son gastos variables. Estos gastos variables quedarán a consideración de tu capacidad de solvencia económica después de realizar los gastos anteriores. Si al terminar tu presupuesto identificas que tus ingresos son mayores a tus gastos, ¡Felicidades! Tienes finanzas sanas. Continúa de esta manera. Si por el contrario, al terminar este ejercicio te encuentras en una situación donde tus gastos superan tus ingresos, en lugar de preocuparte, ¡Ocúpate! Continúa realizando este ejercicio mes tras mes y verás que poco a poco vas a reconocer cambios favorables y vas a terminar teniendo un presupuesto personal exitoso, como lo dijera Dave Ramsey. El dinero no toma las decisiones, lo haces tú. Muchas gracias. Recuerda suscribirte a este canal. Si lo prefieres, puedes revisarlo también en iTunes. Nuestro podcast está constantemente actualizado. Suscríbete y comparte este contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.